Más de 250 personas dieron la bienvenida al verano empresarial en la tradicional cena que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón. Representa un poco el espíritu joven de Aje, al final como decimos siempre la juventud está en el espíritu, no en la edad y como podéis ver en el ambiente pues hay empresarios de todas las edades, autónomos, amigos, familiares y bueno, es una noche de celebración. Música, buen vino y comida maridados con modelitos muy veraniegos. Un look de fantasía y veraniego que con la calor que hace, la verdad es que se agradece. Calorcito que también acompañó a caras conocidas y a la Junta Directiva de Aje, que posaba así de contenta para la tradicional foto de grupo. Es gente muy dinámica, muy valiente porque hacemos un poquito de todo, desde actividades puramente comerciales para hacer que la gente se compre y se venda, otro tipo de actividades más formativas, informativas. Bueno, bueno, paremos ya de hablar de trabajo, que estamos de cena y sigamos buscando a los protagonistas de la noche. Yo empecé en la zarola teniendo 27 años, entonces era muy jovencita y necesitaba pues ayuda, alguien que me asesorara y en Aje encontré el sitio donde poder compartir, poder hablar de los miedos que te daba emprender y la verdad es que es como una gran familia. Somos sanitarios, pero por ello nos toca ser también empresarios y bueno, vengo para ver amigos realmente ahora ya, para, bueno, siempre sirve para hacer algo de networking, conocer gente nueva. Bueno, yo creo que aquí nadie está por postureo, que venimos todos a hacer negocios, somos un grupo de jóvenes empresarios, demostrando que hay gente en Zaragoza que tiene ganas de trabajar, de hacer cosas nuevas y de hacer por esta comunidad. Vale, vale, nos ha quedado claro, nuestros jóvenes empresarios están hechos unos valientes. Somos una empresa de servicios de comunicación entre China y España, entonces ayudamos a empresas españolas a tener relaciones comerciales con China. De la noche de hoy espero pasármelo muy bien, con gente conocida, amiga, también conocer gente nueva y en realidad lo que buscamos con esta cena es pasar una noche distendida, fuera de convenciones sociales y protocolos. Y sobre todo pasárnoslo bien, que nos lo hemos merecido, llevamos un año currando mucho y por supuesto amigos seguro que hacemos y trabajar, bueno, si llega bienvenido será porque al final somos empresarios, pero lo importante hoy es pasárnoslo bien. Ya sabíamos nosotros que estos emprendedores no pierden el tiempo, eso sí, con negocios o sin ellos, esta cena de verano se ha convertido en un clásico.